y hoy vamos para mails under talibandus la enfrentar metaton resolver pasos nada de mails y ver notificacion una internet move usabi frisk y como noyes cuando una no tornanmos genocida el hay bacana de ellos aliqui ese increíble ligas y no das notificas es así el increíble y soboten para más Yo soy un frisco herói fofú y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofú y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofú y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofú y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofú y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofú y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka Yo soy un frisco herói fofo y valenci kakaka ¡Eguzó el frisco herói fofú! ¡Eguzó el frisco herói fofú! ¡Eguzó el frisco herói fofú! ¡Eguzó el frisco herói! ¡Eguzó el frisco!